Charla Madelon con el Piratas Ornomás, con su ayudante de campo, miran a los suplentes. Me parece que en cualquier momento se viene otra variante. Farabelli que se complicó y perdió. Velázquez pasa al medio, este Suárez que pierde, va Velázquez, pierde. Suárez, Barbieri, Barbieri que le pifia. ¿Y quién sale? ¡Ay qué error! Otro más, se viene Viener. Muchachos, ¿qué les pasa hoy? Están terribles, ¿eh? Aquí abre para Luna, la tiene Luna en cara frente a la marca de Facundo Oreja. Luna y el centro, Luna para Viener, de cabeza saca Imperiale. Velázquez, Velázquez, le pifia Velázquez. Barbieri, Lertora, abre Lertora. Luna para meterla. Luna con el centro, a ver si puede contra dos, mete y el rebote, saca de costado y es para el conjunto de Belgrano. ¿Qué, Oscar, qué? Si digo lo que pienso, me quedo sin trabajo. El mudo Vázquez no vuelve a Belgrano, ¿no? No, no están los planes por el momento. Barbieri, el centro. Suárez. Gol. Gol. De Belgrano, lo hizo Matías Suárez y gol de Belgrano, poniendo el partido. Uno para el conjunto cordobés, cero para gimnasia. El gol lo hizo Matías Suárez. A favor del gol de Belgrano, quiero decir que desde hace rato que se juega en el campo de gimnasia. Sin claridad, sin técnica, con muchos errores. Pero si bien no es lo mismo ganar que no ganar, digamos que ganar no te inmuniza. Yo sigo pensando lo mismo que antes del gol de Matías Suárez. Es un centro atrás bárbaro. Agarra contra pierna una defensa que vuelve sin marcar. Se libera la posición del 10, que hasta acá había aportado muy poco. Sí. Y termina encontrando esta chance, la de convertir un gol en un partido malo. Yo dije en algún momento que mete gol, gana. Veremos si esto se cumple. Ahora es todo un desafío. La reacción de gimnasia de Grima a La Plata. Digo, yo no creo que sean todos un desastre. Digo, marcamos siempre. Si perdió, son un desastre. No, se cometieron errores, se pueden mejorar. Hay que aguantar los procesos que lleven un tiempo. Algunos tienen más tiempo, otros no. Buscamos solamente el resultado. Se viene el segundo. A ver, Lertora, Lertora. Palo. Era un golazo, ¿eh? Era un golazo de Lertora. El travesaño le dijo que no. Se lo perdió Belgrano, señores. Y la contra. Y la contra ahora. Vegetti por el medio. Contín también está esperando. Mete en el centro. Arriba la pelota para Contín, que le intenta bajar, pero no puede. Le queda a Lucas. Y no puede Lucas. Farabelli, el empate, gol. 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 De gimnasia, Farabelli lo hizo. Empató para el Lobo. Estaba el segundo de Belgrano. El travesaño le dijo que no. Y a los 10 segundos, empate a gimnasia. Farabelli, señores. Gol. Generoso es este juego, que este partido tiene dos goles. Se lo perdió Belgrano. Tal vez con la mejor jugada asociada del partido. Con una cuota de técnica individual absoluta. Acá. Esto era el segundo, se terminaba la noche para gimnasia. Lo de Lertor había sido exquisito. Y el contragolper encuentra un equipo. Primero mal parado. Pero claro, no llevaba demasiado peligro gimnasia. Vean ustedes cómo va a patear Lucas Lobos, que es el capitán desde la salida del Chirola Romero. Parecía un tiro al arco. Miren lo que le sale. Le pega tan mal, que termina siendo una asistencia impecable, perfecta, para el que llegaba de frente. Farabelli con un remate magnífico. Le da de aire. La pelota no levanta. De arriba hacia abajo. Inatajable para el bueno de Olave. Pero insisto, en una jugada donde hasta además podemos destacar errores, termina encontrando el empate el cuadro de Gustavo Alfaro. Partido raro si los hay. Gana Luna, mete el bochazo para Bieler. Gorga, que le pifia en el cabezazo. Este es Imperial, el partido que se acaba. Segundo, Firalex. Vegetti, que no la puede ganar. Saca Lema de punta y hacia arriba. Perdomo. Era para Lobos. De cabeza a Luna. Le queda Farabelli. Aquí está Farabelli. Jugando con Lucas Lobos, que va a encarar. Se viene Lobos, acaba el partido, se termina. Están empatando. Perdomo. Metelo. Lobos, mal pase. Rebote en Farabelli. El pase es para Taka Bieler. Abre para Velázquez. Este es este Benó. Se viene por el triunfo. Belgrano. Se venía. Pero el Taka le marca el pase a otro lado. Este Benó le da la pelota sin mirar. Era un pase paralelo a su posición. Se terminó. Final aquí en La Plata. En empatado. Gimnasia y Belgrano. Por 1 a 1. No. 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 No.